El Iván Montenegro es famoso por la comercialización de productos lácteos, pero tiene una importante representación de otros productos. Por ejemplo, hay gran cantidad de tramos surtidos con artículos escolares y poco a poco se llena de color y alegría con lo alusivo al verano. Aquí les damos promociones, nosotros les pedimos el monto que ellos tienen y así los acomodamos, la cosa es que ellos se llevan sus cuadernos y lo que necesitan en la época escolar. Ahora, entrando al verano también les ofrecemos chinelas a todo precio y estilo, donde le damos rebajas. Y es que entre 600 y 700 millones de córdobas fue el monto generado por el regreso a clases en los centros de comercio populares y para la temporada de verano existe una gran expectativa. La verdad que ese es un producto que ya está en los mercados, que ya está saliendo, pero que sí es más grande porque comienza desde ahorita, se extiende y puede llegar a los 1.200 millones de córdobas. Es la proyección que tenemos, creemos que la podemos superar, que fue la del año pasado, nosotros vamos a seguir impulsando. Las autoridades de la Alcaldía de Managua junto a los comerciantes visitan constantemente los mercados como parte de su labor de presencia directa y para constatar que siempre se ofrezcan promociones y descuentos para beneficio de las familias. Y sobre todo el avance en cada una de las infraestructuras que estamos llevando a cabo para este año 2023. Vamos a tener proyectos muy, pero muy importantes en cada uno de ellos, mejorando condiciones de vida, atendiendo el drenaje pluvial, mejoramiento vial, lo que es los techos, los galerones nuevos. Aquí nosotros, por ejemplo, en el Ibán Montenegro, próximamente a mediados o a finales de marzo, vamos a estar entregando un galerón totalmente renovado, nuevo en el sector de las Cojaditas, donde estamos brindándole atención a 21 comerciantes, pero sobre todo a las miles y miles de familias que visitan estos mercados. La inversión de esa obra es de 2 millones de Córdobas, pero de manera general en este 2023 serán invertidos 85 millones de Córdobas para mejorar las condiciones de los centros de compras de la capital. Con imágenes de Agenoro Bándoles, informó Jimmy Altamirano.